Música Señora niños, tengan todos ustedes muy buenas noches y después de tanto tiempo como todos saben algún día volvimos y nos volvimos a reunir en este caso en estas hermosas instalaciones del Alas BZ antes que nada queríamos explicarles y comunicarles que durante la semana hubo un grupo de Whatsapp en donde cada interesado podía hacer alguna oferta por cualquiera de los 14 productos que más le interese para realizar su pre-oferta, como muchos saben el ganador de la pre-oferta va a tener un 5% de descuento si llega a ser el comprador final pero dentro de los ganadores de la pre-oferta se va a sortear aún un servicio Muy buenas noches los voy a saludar, yo no quiero ser reiterativo pero muy agradecido que estén todos presentes en este momento tengo que agradecer antes que nada y de comenzar el remate a la familia Verdun Salazar a la familia propietaria de este establecimiento que año tras año en años difíciles aparte de dar trabajo a mucha gente de la zona sigue apostando en genética y que la raza cuarto de milla dentro de este país siga creciendo así que si me quieren acompañar un fuerte aplauso para la familia Verdun Salazar Un sistema de pre-oferta que terminó hoy al mediodía donde hubo 14 ganadores se avisó anoche que una gentileza que tuvo la gente propietaria de este establecimiento de regalar un servicio de corona para que tengan idea de lo que se está regalando el servicio de este año va a costar 100.000 pesos más 20.000 pesos de la parte técnica que sería lo que yo gano todos los potrillos tienen un número en el catálogo el que haya ganado la pre-oferta de la bolilla que saca el chico se gana el servicio que estuvo aplicando ¿Tenés tu pre-oferta ahí por favor? Sí, ahí lo estamos buscando un segundito nada más el ganador el número 5 BZ Taitati y la pre-oferta las condiciones del remate serán las siguientes son 12 cuotas de las cuales se pagarán las dos primeras esta noche dentro de 30 días la tercera y la cuarta y las ocho restantes una por medio para el que pague de contado tendrá un 15% de descuento esas serán las condiciones para la compra de cualquiera de los 14 productos que estas noches salgan a la venta todos estos productos deberán ser debutantes absolutos para disfrutar la polla que se viene realizando de manera anual donde va a haber un monto de premio no menor al millón de pesos número 1 del catálogo señores BZ Dolly hija de Nicky Jess Wynn el caballo el gran general señores con una madre que se llama IMAZID Darling para que ustedes sepan señores una madre americana que pasó por Brasil y tuvimos la suerte de poder comprarla y hoy se encuentra en el país hay 44 mil pesos de base que ya está la oferta en esta 48 tengo redondo a 3 que me dijo 50 bajo para un tiro más 50 52 52 54 bajo que yo que sí 52 y 4 para cualquiera 52 mil pesos redondo tengo a la 1 y la vendo 52 mil pesos redondo tengo a las 2 y se va 54 y 4 y 6 y 6 y 8 y 8 para hacer 60 58 que sí o que sí 62 mil pesos por nadie seguro que no espero por si acaso 2 más 2 por nadie todo callado lo bajo 60 mil pesos redondo Maxi Estudo Nicéforo Leandro N. Alem un fuerte aplauso de representación de un grupo de amigos muchas gracias Maxi felicitaciones la vino a buscar y se la llevó el amigo ahí la tienen a la potranca número 2 y arrancamos a partir de ese valor 194 mil pesos redondos tengo para arrancar a la veceta Dios ahí va 194 mil pesos redondos tengo y que me dijo 6 para entretenerse un rato 96 por nadie todos callados 194 a la 1 y la vendo 194 a los 2 y se va 6 por nadie seguro que no ¿qué me digo yo? nadie todos callados la venda por la preoferta es una lástima véndala 194 mil pesos el de Neuquén señores un amigo personal la está comprando por teléfono fue el ganador de la preoferta se está llevando un animal de primera y la peleó desde el primer momento 50 mil pesos redondos tengo y que me dijo 2 para seguirlo atrás 50 mil a la 1 y lo vendo 50 mil a la 2 y se va el hijo de la selena con general 50 mil a la 1 y lo vendo 52 54 que sí o que sí 54 que sí o que sí 52 mil pesos tengo y que me dijo 4 para seguirlo 54 mil pesos por nadie todos callados 2 a la 1 y lo vendo 2 a la 2 y lo voy a regalar 54 mil pesos por nadie seguro que no lo vendo entonces te espero vos que lo seguiste no 52 mil pesos familia felicitaciones un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar participando y muchísima suerte para el día que haya que disfrutar la carrera muchísimas gracias familia Michael corrientes número 4 del catálogo señores BZ Daikini uno de los caballos que manos pidieron para sacar y para mirar propio hermano del caballo BZ borracho campeón del último torneo disputado en la ciudad de San Cosme donde se hizo la polla de potrillos de árabes 124 mil es lo que tengo Fede 124 mil pesos redondos tengo 124 mil y 6 para cualquiera 124 mil y 6 al fondo para cualquiera ya 124 mil pesos redondos tengo 6 Fede 137 a la 1 y lo vendo 137 a la 2 y se va 40 por nadie todos callados quien me habló al fondo 40 por nadie no 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 137 a la 2 137 a la 2 137 a la 2 137 a la 2 155 300 para 10 300 305 305 310 305 y 10 305 mil pesos tengo y 10 para cualquiera 305 mil pesos tengo y 10 305 mil y 10 305 mil pesos redondos tengo para el profe tengo para jugar 310 a la 1 y la vendo 310 a la 2 y se va 315 mil 15 y 20 15 y 20 que está el tiempo el Ariel 315 tengo 320 para cualquiera 315 mil pesos tengo a la 1 y la vendo 315 mil pesos la primer cuota tengo y va 320 20 por nadie todos callados bajo el martillo Manolo por favor 315 record nacional señores record nacional producto más caro vendido en el país dentro de la raza corto de milla es tu doña Julia es tu triple A es tu Luis muchísimas gracias presenta dragón número 6 señores del catálogo es el macho hermano propio hermano de la número 2 y fíjense lo que se pagó la número 2 Luxor Gold recordista en 301 metros con una madre americana y no voy a hablar más señores peléelo a este caballo que está a la vista para todos ustedes 134 tengo 136 y 38 le cabe plata por todos lados 140 Araujo 140 que sigo 138 mil pesos rodondos tengo y que me dijo 40 para seguirlo 140 mil pesos por nadie todos callados y despidanlo última oportunidad 140 mil pesos por nadie seguro que no bajale Marta bajale Marta dice terminado porque está sufriendo y no voy a una mujer sufriendo mi amigo felicitaciones familia May que se han llevado otro caballo de carrera señor 120 mil pesos redondos tengo por el hijo de Granitinei 120 y 22 para cualquier 120 mil pesos redondos tengo el hijo 22 22 y 24 22 y 24 que si o que si 24 24 y 26 24 y 26 24 y 26 30 y 35 atrás 30 y 35 redondos 130 mil pesos tengo y 5 35 mil pesos por nadie todos callados que si o que si lo vendo 130 mil un fuerte aplauso para los chicos que los tengo acá es tu la juventud señores es tu la juventud señores 62 mil pesos tengo y que le digo 4 al fondo para seguir la barata 62 mil pesos tengo y que le digo 4 para seguir un rato más 64 mil pesos tengo y va 64 mil pesos redondos tengo y que le digo 6 para cualquiera que quiera llevarse la diva esta noche en casa 64 mil pesos yo tengo y que le digo 6 para seguirla 66 mil pesos por nadie todos callados 64 mil y vendí Infran, Roli y Oviedo nuevamente comprando en producto de Arabe Z 125 y 130 130 y 35 135 y 40 135 y 40 que si o que si 130 mil 135 tengo y 40 para usted 135 mil pesos tengo y 40 45 40 45 40 45 50 redondo usted 145 mil es lo que tengo y va 65 y 70 65 y 70 65 a la 1 y lo vendo 65 a la 2 y se va 70 por nadie todos callados 75 75 y 80 75 y 80 75 a la 1 y lo vendo 175 a la 2 y se va 80 por nadie todos callados 80 por nadie arriba no bájale el martillo 175 cuidado el señor Fabián Mertola muchísimas gracias por abajo y por arriba una sangre de primerísima calidad sigo insistiendo para los que recién llegan la madre hermana propia de general y por arriba el padre de este caballo es el mismo padre de descienda blanca y de no me mientas ganadoras clásicas a lo largo y a lo ancho del país último lápiz sí señor 55 150 tengo el fondo por la gente en Chaco 150 mil pesos tengo y va 150 mil pesos tengo y 5 55 y 60 que le cabe plata 155 y 60 el fondo que sí o que sí 155 y 60 para que se abracen entre todos el que tiene sangre de los dos lados número 10 del catálogo 155 tengo y 60 para cualquiera 155 a la 1 y lo vendo 155 a la 2 y se va 160 por nadie seguro yo creo que juntan 5 mil ahí en el fondo el quito que no ¿no? un fuerte aplauso en tuya culia señores un aplauso para los dos en comisión fue un avión para los dos sí señor sí señor un fuerte aplauso muchas gracias a los chupetones amigos que estuvieron peleando desde el fondo cada día más lindo negrito señores receta dominó número 11 del catálogo señores fíjense la calidad de este caballo por favor hijo de general y nuevamente tenemos un hijo de la selena en la pista señores 84 mil pesos redondos tengo el número 11 del catálogo selena con general en cruzamiento para que nazca este número 11 BZ dominó para todo 84 mil pesos redondos tengo el que me dijo 84 y 6 84 y 6 para seguirlo allá 84 mil pesos redondos tengo el que me dijo 6 para cualquiera 86 mil pesos por nadie lo dejo nomás 6 por nadie todo callado lo vendo entonces 84 mil pesos redondos se los lleva el ganador de la preoferta comprador del tercer caballo de la noche un fuerte aplauso y muchísimas gracias ganador de la preoferta y tiene un 10% de bonificación por haber participado y ganado de la preoferta 86 mil pesos tengo el que dijo 8 para seguirla 86 mil pesos redondos tengo cristian te voy a hacer un pedido te vas a enojar conmigo bajale martillo al amigo bajale al amarillo martillo la siguió del primer momento y me siguió dos caballos y no lo voy a hacer sufrir telefónicamente sí señor felicitaciones Juan Bianco de Córdoba número 13 del catalo señores ves esta diana señores se está terminando el remate se está terminando el remate señores 130 mil pesos redondos tengo para el reencal a la hija de Luxor Bolivar 130 mil y 32 para cualquiera 130 mil y 32 para seguirla atrás 130 mil y 32 para seguirla cualquiera 130 mil pesos redondos tengo la una y la vendo 130 mil pesos redondos tengo la dos y se ve y que me dijo 32 para seguirla 130 mil pesos redondos tengo y que me dijo dos para seguirla 132 mil pesos por nadie todos callados 32 mil pesos por nadie seguro que no ¿quién me dijo yo? 130 mil y se la lleva el ganador de la pre-oferta el Estud el pobrecito un fuerte aplauso Daniel y Estud el mangal señores este macho número 14 que se está presentando BZ Diurno el hijo de general señores el último del remate 50-52 al fondo 52 al fondo 52 al fondo para la gente el padrino 52 y 4 54 56 al fondo 56 al fondo 56 que si o que si 58 para cualquiera 58 y 60 redondos 60 mil al fondo 60 mil que si o que si 60 mil 60 mil y 65 65 y 70 el fondo 65 y 70 el fondo que si o que si 70 mil y 75 75 y 80 el fondo 75 tengo y 80 para usted 80 mil que si o que si 80 mil y 85 80 mil y 85 80 mil pesos tenga 5 por nadie ¿qué me dijiste? ¿que si o que si? 5 por nadie ¿no? 80 mil y lo bendito compadrinos señores siempre acompañándonos fuerte aplauso felicitaciones a ustedes buenos señores de parte de esta casa ya también los va a saludar Manolo gracias a todos los que han realizado compradores a todos los que participaron durante la semana en este grupo de whatsapp apoyando este nuevo sistema y al público en general como siempre muchas gracias un fuerte aplauso un fuerte aplauso para todos ustedes señores precios históricos en el país muchísimas gracias por haber venido un fuerte aplauso para ustedes porque se los merecen muchas gracias y un abrazo y hasta cualquier momento señor señor un fuerte aplauso un fuerte aplauso Gracias por ver el video.